Interpretación El as de espada sugiere la necesidad de ser honesto y directo en tus relaciones amorosas. Puede haber una situación actual que requiera una mayor comunicación clara y directa. También puede indicar que es importante eliminar cualquier negatividad o pensamientos limitantes que puedan estar presentes en tu vida amorosa. Este es un momento para tener claridad y foco en lo que realmente deseas. Consejos de acción 1. Toma un tiempo para reflexionar y comprender lo que quieres en tu vida amorosa. 2. Comunica tus sentimientos de manera clara y directa con tu pareja o alguien que te interese. 3. Si hay negatividad en tu entorno amoroso, trata de eliminarla y enfócate en lo positivo.